Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeiri. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo viste en el título de este video, te traigo información respecto al rechazo del aumento salarial por parte de la CENTE. Para ello, vamos a retomar la siguiente nota periodística. Esta dice lo siguiente, CENTE rechaza aumento salarial del 10%. El CENTE lo acepta. Integrantes de la CENTE instalaron un plantón por tiempo indefinido en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, rechazaron el aumento salarial del 10% para docentes de nivel básico que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo al inicio de la marcha por el Día del Maestro, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, señaló que el aumento es insuficiente, porque son solo unos cuantos pesos más. Todavía no se ha planteado si el aumento es en el salario base o en prestaciones. Nos parece que es una burla, en el sentido de no aclarar, en decir que vamos a ganar 17,700 pesos, cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial. Los integrantes del Magisterio demandan un aumento salarial del 100%, además piden la reinstalación de compañeros despedidos, la basificación de normalistas y la abrogación de la reforma educativa. Anuncian plantón indefinido en el Zócalo. Las y los maestros se concentraron por la mañana afuera del Metro San Cosme, desde ahí marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, algunos miembros de la CENTE instalaron casas de campaña para iniciar un plantón indefinido en las inmediaciones del Palacio Nacional. El edificio se encuentra protegido con vallas que fueron colocadas desde el martes y serán retiradas hasta después de la jornada electoral del 2 de junio. El presidente López Obrador afirmó que se decidió colocar las vallas para proteger el recinto y para evitar caer en provocaciones. Es para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia y también por la circunstancia, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes, entonces tenemos que actuar con mucha prudencia. Ya va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio, entonces va a ser distinto, va a ser una etapa nueva. Sindicato Acepta Aumento del 10% Por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una comida en Palacio Nacional en conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro. Al llegar al evento, Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, consideró como muy aceptable el aumento del 10% que anunció el mandatario. Me pareció muy aceptable. Ustedes enteraron que el nivel superó a la UNAM, a la UAM, les dieron 4% de incremento. El hecho de que al personal de educación básica se les dignifique con un 10% nos parece muy aceptable. Creo que nada es suficiente, pero el esfuerzo que hace el gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que reconocerlo. El líder del magisterio indicó que los aumentos salariales tienen que hacerse cada año, sobre todo porque el país atraviesa por un relevo generacional en el sindicato. Déjanos en los comentarios a ti qué te pareció la noticia sobre el aumento del 10% al salario en promedio que anunció el presidente de la República. ¿Apoyarías a la manifestación que realiza la CENTE en la Ciudad de México? Te agradezco que hayas llegado hasta acá en este video. Dale like y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias. 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 Gracias.